Hola, hola a todos. Muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente, este señor Joe Biden, yo no sé qué es lo que está pensando. Hace unos días, Joe Biden hizo un encuentro con la industria automotriz en los Estados Unidos. Y ustedes saben que Elon Musk, que es uno de los hombres más ricos del mundo, pues tiene una compañía que se llama la compañía Tesla, que es fabricante precisamente de vehículos. Pero Joe Biden no lo invitó a esta reunión. Le hizo a un lado, le hizo el feo, y pues ya sabemos más o menos qué fue lo que ocurrió. Ustedes saben que la izquierda y todo lo que son sindicatos, pues están como cogidos de la mano. Son como muy amiguitos, son como muy copartidarios en cuanto a sus ideas. Y pues los sindicatos siempre quieren ir en contra de los empresarios, de los emprendedores, de cualquier lugar del mundo. Ustedes vean a cualquier empresa donde entra uno de estos sindicatos, y inmediatamente esa compañía pues empieza a ir, sus acciones empiezan a bajar. Muchas empresas han terminado en la quiebra por causa de los mismos sindicatos. Pues en Tesla hay un sindicato que quiere entrar a la compañía. Hay un sindicato que quiere entrar a la compañía. Y es precisamente ese sindicato el que Joe Biden invitó a esta reunión del encuentro automotriz en los Estados Unidos, y por eso precisamente no invitó a Elon Musk a esta reunión. Es decir, Joe Biden prefiere los sindicatos que a los empresarios. Déjame en el comentario qué opinas acerca de esta decisión de Joe Biden. Nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte, comentar, darle like a la campanita, activar la campanita y chao.